La Pandilla, aventuras en la casa del loco El verano llegó y con él el calor, la bici, el bañador, la linterna, el balón La Pandilla juntos de nuevo al sol Por fin el cole cerró, los libros al cajón Difícil elección, pues me lo llevo a los dos La Pandilla juntos de nuevo al sol Yo al pueblo me voy, con gran ilusión Mil recuerdos, color, mis amigos y yo La Pandilla juntos de nuevo al sol La Pandilla juntos de nuevo al sol La Pandilla juntos de nuevo al sol Contraseña Ahora que estamos todos, vamos a planear nuestra próxima visión ¿Y ahora qué? Son los peques ¿Qué queréis? Queremos subir ¿Sabéis la contraseña? No la sabemos Pues entonces no molestéis, estamos en una reunión muy importante Pablo y Noa, todavía luego os habéis ganado vuestro apodo Luis, tú tampoco Nuestra visión será arriesgada Igual hoy, os seguís vuestro apodo Como seguir a la finca de Torrijón, yo no voy, te llenas toda de barro O como el otro día que nos dijiste que íbamos a por hora del río Y nos metiste entre todos los pinchos Te lo dije, se rajan en su vida Hoy nuestra visión es ir a la casa del loco ¿A la casa del loco? No, a mí me da miedo No quiero que hagas ni rajados Venga, nos vamos ¡Se puede ir a la casa del loco! A ver Luis, ¿dónde estás? Luis, tú nunca dices nada ¿Qué os parece si le llamamos Luis el fantasma? Sí, le pago ayer Luis, ¿tú quieres entrar en la pandilla? ¿Sí o no? ¡Jo, tío, di algo! Bueno, demuéstralo Tú irás el primero No, 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 no. ¡Corre! 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 ¡Vamos, pitámonas! ¡Vamos! Yo no vuelvo ni loco. Ni nosotras. ¿Y si llamamos al Zarpas y le decimos que está el loco, este seguro que se mete? No sé, a él siempre la haría. Y a mí me quitaron la marina en el cole. Necesitamos refuerzas. Es una situación de emergencia. Y habrá que tomar medidas espectaculares. Intencionales. Sí, eso es lo que quería decir. ¿Será posible el mocoso tirando a las colmenas? ¡Oye! ¡No le tires piedras a las colmenas! ¡Es Zarpas! ¡Al punto de contrabos! ¿Qué queréis? ¡Hemos visto al loco! ¿Cabías ir escribiendo en ese cuento? ¡Esa vez es verdad! ¡Casi coge a Luis el fantasma! ¡Y su cara de la bajada ha perdido! ¡Y tenía unas garras afiladas que casi le ahogan! Pero no sé qué hacemos aquí. Si el tarpa es mucho chulear, seguro que no se atreva a entrar. ¿No? Ya veréis, pan de cagados. ¡Papá! 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 ¡No hay manos en la costa, pringaos! ¡Chicas, venid a ver esto! ¡No hay más que un carcinano que habrá venido aquí! El pueblo y se habrá quedado aquí a vivir. ¿Y esto os da tanto miedo? ¿Y si viene ahora? ¡Venga, vámonos! Sí, pero tendremos que venir a nuestra visión de conocimiento. De reconocimiento. Sí, eso he dicho. ¡Venga, vámonos! ¡Piti! ¿Has visto a Pablo y a Samuel? No, señora Juana. ¡Voy a ver si están en casa de Antonia! ¡Si los ves, me avisas! Chicos, ¿habéis visto a mi hermana Noemi? Mi madre le está buscando como una loca. Bueno, señora Juana, tampoco encuentro a los peques. ¿Y si se han ido a la casa de locos ellos solos? ¡No fastidies! ¡Alba! ¡Que los he tomado con mamá! ¡Como les haya pasado algo! ¡Lo ha sido atrapado! ¿Y si llamamos a la policía? ¡No, no hay tiempo! ¡Ahora o nunca! Yo le distraeré y vosotros cogeréis a los peques, ¿vale? ¡Un plan! ¡Vamos! 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 ¡Eh, Carpanta! ¡Que no sabes quién se ha metido antes en tu tienda! ¡Chicos! ¡Hago un día a salvaros! ¡Eh! ¡No, chame, vamos! ¡Ahora no estás escuchando la historia! ¡Eh, por aquí! ¡No, ya me quiero cuidar! ¿No me dais cuenta? Es que hacéis como a atrapas a sus víctimas y seguro que os meten en ese puchero para su almuerzo. ¡No, en el puchero hay sopa! ¡¿Y tiene carne?! ¿Qué carne creéis que le va a ayudar a la sopa? Cuando termines de contar la historia, ¡nos vamos! ¡Es que va! ¡Eh, aquí! Les estaba diciendo que esta era mi casa hace muchos, muchos años. ¿Queréis saber lo que pasó? ¿Y no os vas a hacer daño? Tranquilos, que todavía no tengo tanta hambre como para comerme a uno de vosotros. Como le iba diciendo a este pequeño público, yo vivía aquí con mis padres y con mi hermano mayor. ¿Veis? Este era el salón. Ahí estaba la cocina. Ahí teníamos la cuadra. Teníamos un burro. ¡Qué bien me lo pasaba! Mi padre nos llevaba de paseo con el burro. ¡Vamos! Férez, acércate un momento, por favor. Férez, tenemos que empezar ya con las olivas. ¿Qué te parece? En realidad éramos los criados de los señoritos de la finca. Cuidábamos sus animales y cuidábamos de las plantaciones de los señoritos de la finca. Pero un día, mi hermano se fue al río a buscar una oveja. Se le llevó una corriente. Se ahogó en el río. No, tú no. No, tú estás listo. No, tú estás listo. Cuidábamos. Te preguntaron. Me doa la runa. Yo lo hago. No, tú estás listo. Un fina, tú estás listo. ¡Vamos! No, tú estás listo. Si, está listo. Deja. Desde entonces, mi padre ya no era el mismo. Me veía, me pegaba por nada. Seguro que se ha pasado de lo que se habla. Su padre pegaba a su madre. Pero no podía, porque era muy pequeño y mi padre se enfadaba mucho. El Señor nos dice que tenemos que perdonarnos unos a otros. ¿Por qué no has venido cuando te llamaba? Estaba llamando, ¿sabes? Esa es la última vez que cuando te llamo... Lo voy a botar al niño, déjalo. Mi madre siempre me animaba. Ella tenía su libro, que me leía. Me decía que tenía que amar. Me decía que tenía que devolver bien por mal. Pero yo no podía. Cada vez me iba haciendo más duro con mi padre. Un día, mi madre enfermó. Estaba ahí, en esa habitación, sudando de fiebre. Este libro, para que te acompañe todos los días de tu vida. Si tú lo lees, el Señor te va a hablar en la palabra. ¿Vale? Tú léelo todos los días. ¿Vale? No lo no. No lo buscan. No lo buscan. No lo buscan. No lo buscan. mi madre empeoró y murió. Yo me veía solo con mi padre. Cada vez le odiaba más. Hasta que un día no pude soportarlo más y me escapé de casa. De esto hace ya 58 años. Se me ha visto el anuncio del torrón. Es el de vuelvo a casa por Navidad. ¿Y te llevaste el libro de tu madre? El libro se quedó aquí en la casa. ¿Y qué le pasa a tu padre? Pues no lo sé. No he vuelto a saber nada de él hasta que recibí esta carta hace unos años. Mi querido hijo, esta es mi última voluntad. Estas son mis últimas instrucciones. Y el legado que te dejo dependerá de que las cumplas. Me gustaría que volvieras a ser ese niño con el que jugaba y yo el padre amoroso que un día fui a buenas horas mangas verdes. ¿Y llegaste a tiempo para ver a tu padre? Sí, porque vino un avión. No quise volver. Vosotros no entendéis la fuerza del odio. Ni pude, ni quise perdonarle. ¿Y entonces por qué has vuelto? Buena pregunta. Yo que odiaba a mi padre por lo que me hizo he llegado a convertirme en algo parecido. Mi familia se rompió en pedazos. Mi mujer se llevó a mis dos hijos. Yo he vivido de parque en parque, de portal en portal, debajo de cartones, durante muchos años. Al final me acordé de esta carta y vine aquí porque igual mi padre me podía haber dejado algo de valor. Pero ya veis. Te he dejado unas instrucciones en la carta. ¿No vas a hacer nada? No. No tengo ganas de ponerme a jugar ahora. Así termina la carta. Si sigues los pasos que te doy, pasarás de una prueba a otra hasta completar el círculo. El punto de partida es nuestra querida casa. Ahí empieza tu aventura. Pero tendrás que recordar. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Está claro que hay que buscar en un sitio de la casa. Nosotros te ayudamos. Yo también, ¿eh? Os he dicho que no estoy para juegos. Bueno, si me dejáis tranquilo pensaré a qué se refiere todo esto. Busca lana y lino. Allí teníamos las ovejas. Las tranquilábamos aquí. No entiendo nada. ¿No utilizáis máquina de coser? Tía, en esa época no había máquinas. Sí que teníamos una, pero se movía con los pies. Mi madre guilaba y tejía a mano. Lo hacía aquí, en esta parte del salón. Pues la vista tiene que estar por aquí cerca. Pero no veis cómo está todo. Si mi padre dejó algo, tiene que estar ya roto o destruido. Aquí no puede haber nada. ¡Eh, vení a ver esto! ¡Eh, vení a ver esto! Es como una ave de mercader. Trae su pan de lejos. Igual se refiere al antiguo molinero. Mi madre le compraba el pan. Bueno, ya podéis seguir buscando. Pero no os prometo que encontréis ningún tesoro. A estas horas, mi padre ya se habrá reído bastante allá donde esté. Pero si es tu herencia. Tú tienes que venir a buscarla. Venga, nosotros te ayudamos. Sí, porfa. No os preocupéis de ella. Toda para vosotros. Ale, venga, a jugar. Seguiremos nosotros. Creo que sé dónde está el antiguo molino. Bueno, lo que queda de él. ¿Viene a estar Paz? Está bien, pero eso no quiere decir que sea de vuestra pandilla, ¿eh? Como que te vamos a dejar entrar tan fácil. Yo necesito pandillas. ¡Francés! ¡Iros a casa, ¿eh? Es como una edad de mercader. Trae su pan de lejos. Aquí al lado hay un río y aquí se vendía pan. Blanco y yo en botella, chicos. ¿Y la segunda pista? Busca desde la ventana y la hallarás. Tiene que ser esa ventana. Aquí se sube el árbol. ¿Vas tú, zarpas? Ya se adelanta el fantasma. Tío, qué silencioso eres. A ver si encuentras algo. ¿Qué? ¿No ves nada? Mírame por los bordes a ver si hay algún agujero. Esperad, no es así. Este es de la ventana. Y uno siempre se asoma a la ventana desde dentro. Pues vamos a necesitar algo para subir. ¡Piajo, ayúdame con ese tronco! ¡Sujetadlo! ¿Ves algo ahora? No, solo veo el árbol. ¡Eh, esperad! Cuando pusieron la pista fue hace años y desde entonces el árbol ha crecido. Mirad, aquí hay un agujero con una cuerda. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criados. Ceña y fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Búscala al final del túnel y la hallarás. Esto se pone complicado. Pensemos con la cabeza. ¿Qué hacen las madres cuando se levantan a hacer la comida por la noche? Mi mamá solo se levanta por la noche a darle el vídeo a mi hermano. Pensemos en aquella mujer que hace tanto tiempo no tenía ni nevera ni grufos de agua. Pues tendría una despensa. Pero aquí dice ceña y fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Para llevar la comida no hace falta tener tanta fuerza. Pues saldría al campo y cogería comida del huerto. ¿De noche? Aquí está abajo de un túnel. Pues va a salir humo en la cabeza de tanto pensar. Y yo tengo sed y hambre. No estoy en la muestra choza del árbol. Pues vamos al corte general y seguimos pensando. ¡Lo tengo! ¿Qué es lo que hacía la madre? Chicos, reunión pero ya. ¡A la cabaña! Ceña y esfuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. ¿Cuándo hay que hacer este tipo de ejercicio? Está claro. Subiendo agua en el pozo. Antiguamente se utilizaba una cuerda y un cubo para subir el agua. Para hacer la comida. Tiene sentido. ¡No jodan los peques con la campanita! ¡Se van a antenar! ¡Permundo y el rubio! ¡Ey chicos! ¿Qué tal estáis? Esconden las pistas y no le contéis nada de esto. ¡Bajadme la escalera! ¡Si no echaremos esto abajo! ¡No puedes! ¿Cómo que no? Rubio, bájame la escalera. ¡Toma! ¡Ya suben! ¡Ey! ¡Qué bien montado lo tenéis, ¿no? Hasta tenéis papel y todo. ¿Cuánto silencio? ¡Zarpac! ¿Tú qué haces aquí? ¿Desde cuándo eres de la pandilla? Estoy enseñándoles algunos de mis trucos. Son unos pardillos. ¿Estos planean algo? Sí, eso me parece a mí. No nos habéis invitado a la fiesta. Venga, ¡Desembucha! ¿Qué tramáis? Estamos buscando un tesoro. ¡No, vaya! ¡No le digas nada! ¿Cómo? ¡Quiero saberlo todo! Vamos a la casa de Locke y nos encontramos un vagabundo que nos empezó a contar una historia y que trataba de un tesoro que le daban sus padres. Y nosotros le ayudábamos a buscarlo y fuimos al molino. Estamos buscando pistas y ahora no sabemos dónde estarán... ¡Ah! ¡No, para abajo! Así que os encontráis en un punto muerto, ¿eh? Cerca de la casa del viejo loco hay un pozo. Pozo que han transformado en regadío. Será ese. Seguro. Pues vamos. Y vosotros me acompañáis. Moñiga de caballo. ¡Os vais a enterar! ¿Dónde te quedas? ¡A ver si me voy a comprar! Han cogido al zarpa. Vamos a necesitar ayuda. ¿Dónde está el fantasma? Te lo dije. Han cambiado el viejo pozo en regadío. Busca la luz al final del túnel y la llarás. ¿Eh? Tú de aquí no te vas hasta que me traigas la siguiente pista, ¿vale? Algún día me vengaré. ¿Y ahora qué? ¿No ves un túnel? Espero no bajes tú a comprobarlo. Como baje te vas a enterar, ¿eh? Anda, busca. Tiene que haber algo. Mira quién nos ha seguido. Parece no ofensivo, pero le echa narices. Tenemos a tu amigo. Más vale que te des prisa. Si no, va a probar de este jarabe. Jarabe de palo. Como el grupo, tío. ¿O prefieres que le demos estopa? Vaya, qué oportuno. Busca la luz al final del túnel. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Qué brigao. ¿Ves de que querís arraparme? Con eso no. Con eso. ¿Qué es el coco? ¿Qué está pasando aquí? Rubio, ¿estás bien? Venga. Vámonos, tío. Marquearos de aquí ahora mismo. ¡Corre! ¡Corre! Como volváis a molestar a mis amigos, vais a saber lo que es bueno. ¡Ya espillaremos cuando no esté vuestro amigo el pulgoso! ¡Qué asco! Pero como me metí en este río. ¡Jazma, no me haces esos sustos! Venga, vamos. Ya estamos al final del túnel. Tiene que estar por aquí. ¡Aquí está! Mira, después de tantos años, yo está seca, seca. Venga, vámonos. No sabéis lo que me alegro de veros. Creo que esto es tuyo. Está bien, chicos. Veamos lo que sigue. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Busca dentro de la dura corteza y la hallarás. Por aquí, cerca había una viña y creo que la plantó mi madre. De todas formas, es la única que hay por este sitio. ¿Y a qué esperamos? Pues vamos. Aquí está la viña. Todavía tiene uvas. Este debe ser el árbol. Habrá que quitarle la corteza. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Avispa! ¡Son de las avispas! ¡Que me vienen encima! ¡Tengo la pista! ¡Tengo la pista! ¡Vamos! Toma. ¿Qué dice ahora? Dice, su lámpara no se apaga de noche. Busca donde no hay diferencia entre día y noche. Dentro de la bestia lo hallarás. Y aquí tenemos un plano. Parece que el plano nos conduce a una cueva. Pero hoy ya se ha hecho demasiado tarde. Mañana temprano continuaremos la búsqueda. A ver, chicos. Según este mapa es por aquí. No nos queda otra que cruzar el río. ¡Súntate, coge mi mano! ¡La corriente! ¿Cómo se para esto? ¡Espera, fantasma! ¿Qué tal, chicos? ¡Uy, vaya tobogán! ¡Es la caña! ¡Pues venga, vamos! ¡Hola, chicos! ¡Esa debe ser la famosa cueva del traposo! ¡El raposo! Su lámpara no se apaga de noche. Mira dentro de la fiera y la hallarás. Aquí tengo la linterna de noche. Vamos, zarpas, tú primero. ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Casi me muero! Vamos a entrar con mucho cuidadito, ¿eh? ¡Joder! Tendré que haber ido adelante. ¡No empujes! ¡Paula, que vas muy lenta! ¡Ah, qué es eso! ¡Tquila! ¡Que solo es un ratón! ¡Ah, qué es eso! ¡Ah, qué es eso! Tío, parece un tigre. ¿Quién es tío? Cuidado, vos no vais. No me fío. ¡Zarpa, qué haces! Es un zorro. Está como una estatua. Os lo he dicho. Ese zorro está más muerto que la María Sarmiento. Mira a ver si hay algo dentro del zorro. ¡Que en la boca le cuelga algo! ¡Lo tengo! Esta es la última prueba. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¡Oh, que no se vuele! Vaya, directa al río. Se nos ha perdido. No, tío. ¡Vaya, directa al río! ¿Y ahora qué? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Está claro que se refiere a mi madre. Pero con eso no tenemos nada. Yo le he ido debajo de la K. ¿A qué se referirá mi padre? ¿Dónde estará mi madre ahora? Pues en el cementerio. Debajo de la K. Debajo de la caja de pino. Pero es que voy a tener que levantar su ataduz. ¿Qué monstruosidad es esta? Lo hemos intentado todo. Hay que saber perder. Sin la pista no tenemos nada. ¿Qué pasa, Fantasma? ¿Quiereis decir algo? Vamos, desembucha. Discúlpelo, tío. Eh, eh, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre le dijo hasta completar el círculo. Pasarás de una prueba a otra hasta completar el círculo. ¡Fantasma, eres un genio! El círculo empieza y termina en un mismo punto. Y la última prueba será en tu casa, donde empezamos. Tenéis razón, pequeños abuesos. Será debajo de su cama. Vamos. Listo. Fue aquí mismo. Mi madre se estaba muriendo. Pero tenía una alegría especial. Fue en ese momento que me regaló su libro. Yo entonces no sabía leer. Pero hubiera dado cualquier cosa por leer una de esas páginas para saber por qué mi madre estaba tan dichosa. ¿Qué os parece si encontramos ya ese tesoro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Mirad, esto es una señal de que estamos excavando en el sitio correcto. ¡Aquí no hay nada más que escobros! ¡Venga entre todos! ¿Eso es el libro de tu madre? Mi querido hijo, no quería que jugaras solamente, quería que te volvieras como un niño. Y quizás así pudieras perdonarme por todo lo que te hice. Además, he entendido que de los niños es el reino de los cielos y a ellos da entrada Jesús en su reino eterno. Fuiste al antiguo panadero para decirte que Jesús es el pan que descendió del cielo. Fuiste al pozo para que entiendas que Jesús te da de beber agua viva que calmará tu sed para siempre. Quitaste la corteza desnudando el árbol viejo para que entiendas que hay que quitar las durezas de nuestra mente y de nuestro corazón, los prejuicios, odios y creer en Él. Fuiste a la cueva oscura y tenebrosa con una luz. Así te alumbrará Cristo si le invitas a entrar en tu casa, en tu corazón, y nunca más caminarás en tinieblas. Estuviste en el lugar donde tu madre falleció. Ella es la mujer virtuosa que nos dejó este legado y es mi mejor herencia. De este libro que acompañó a Ángela he recibido toda esta enseñanza y he podido llegar al final en paz. Sé inteligente y sigamos los pasos que aquí nos habla porque son todos verdaderos. Gracias, papá. Te prometo que buscaré con todas mis fuerzas lo que mamá y tú habéis encontrado. ¿Un coche por aquí a estas horas? ¿Anselmo Pérez Mazorca? Sí, soy yo. ¿Tiene algún documento que lo atestigüe? Sí. Tengo un permiso de conducir caducado. ¿Y usted quién es? Soy el testaferro de la familia Gutiérrez Mola, cuyo heredero pasó a ser la familia Pérez Buendía, cuyo caso, en petición expresa de su padre Juan Diego, en testamento, y tras completar las pruebas que ideó antes de morir, yo le confío su herencia como único heredero. ¡Pare el carro! ¿Se refiere usted a la herencia que me dejó mi padre Juan Diego Pérez de Tomelloso? No pierda el tiempo. Ya he visto las ruinas de la casa que he heredado. Como le he dicho, su padre Juan Diego Pérez de Tomelloso, asalariado y criado de la familia Gutiérrez Mola, heredó de esta familia todas las propiedades. Según los inmuebles, ascienden a los siguientes. Paso a leerle. Municipio de Tomelloso, residencia palacio con casa de guarda y con 500 hectáreas de cultivo de regadío, con maquinaria y aperos de labranza. No me digas que al final el viejo heredó de los señoritos. Esto es increíble. Para caza mayor y menor. Municipio de Alcázar de San Juan, granja con ganado de lidia de unas 600 cabezas y a todo esto hay que añadir las tres propiedades de Costa Blanca y tres embarcaciones de 20, 60 y 120 pies de eslora. Vaya, toda la vida viviendo como un miserable y era rico y no lo sabía. Señor, mi nombre es Ramón Contreras, guardés y capataz de este cortijo. En mi nombre y en el de mis empleados le vengo a dar la enhorabuena. Nuestra más sincera bienvenida. Oye, ahora que eres rico podías ayudar a la gente pobre. Eh, disculpe, necesito que me firme aquí. Sí, pero ¿para qué quiero yo tantas casas, tantas fincas y tantos palacios? Lo voy a vender todo y vosotros me ayudaréis a repartirlo a las personas necesitadas. ¿Esto también la vas a vender? Esta no. Y vosotros que me habéis ayudado podéis venir cuando queráis. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!